Acompáñame a empaquetar los collares de mi banda Morelo. Morelo es una banda de pop rock en Monterrey, Nuevo León. Los puedes conseguir en el link de nuestro perfil. Y esta mercancía nos ayuda a solventar los gastos para cumplir nuestros sueños. Hacen envíos a todo México. Búscanos en YouTube. Espero que te guste mucho mi banda. Esta canción que escuchas es de nosotros. Se llama Abril. Síguenos en Instagramcito Morelo Oficial. Gracias.